Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela. Hoy viernes en La Rioja tenemos un día con cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles dispersas sobre todo por la tarde. Temperaturas sin cambios y vientos del sur y del sureste flojos en general. El sábado en La Rioja será una jornada con cielo nuboso aumentando a cubierto con precipitaciones en la segunda mitad del día local y ocasionalmente además pueden ir con tormenta. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Temperaturas en ligero descenso y vientos variables fijándose de componente noroeste. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. El sábado en La Rioja será una jornada con cielo nuboso aumentando a cubierto con precipitaciones en la segunda mitad del día. El sábado en La Rioja será una jornada con el sur y el sureste flojo en la segunda mitad del día local y ocasionalmente además pueden ir con tormenta. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Temperaturas en ligero descenso y vientos variables fijándose de componente noroeste. El día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. No se descartan brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día.